Desde las instalaciones de la sede Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica, les damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. Desde el año 2015, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, IAFA, y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica han trabajado en conjunto en distintas actividades orientadas a la cesación del consumo de tabaco. Entre estas actividades se destaca el concurso Deje y Gane, el cual ha sido muy exitoso, pues para el año 2018, más de 147 empresas se habían comprometido a apoyar a sus colaboradores en el proceso de dejar de fumar. Para el año 2019, se realizó una evaluación con las 4.500 personas que participaron del concurso y el resultado fue muy positivo, pues 5 de cada 10 personas había logrado dejar el tabaco. La salud pública es un campo de acción que incluye una serie de medidas dirigidas a promover la salud de la población. Los determinantes de la salud son múltiples, pueden ser de tipo biológico, ambiental, social, económico, de conciencia y conducta. El fumado es una de las principales causas de muerte y produce también muchos otros problemas de morbilidad en la población. Entonces se considera, desde la salud pública, UFA como uno de los factores de riesgo más importantes. En este momento, lo que el IAFA ofrece a las personas fumadoras es todo ese conocimiento técnico para apoyarlas en el proceso de dejar de fumar. No únicamente que la gente sienta que lo están señalando y le dicen deje de fumar y que de pronto no saben cómo enfrentar esta situación. Para el IAFA me parece que fue muy atractivo desarrollar con la escuela una serie de actividades y proyectos relacionados con la ley que tiene que ver con el control del tabaco y sus efectos nocivos. Una de ellas es el concurso de Heigane. La inserción de la escuela de salud pública al concurso de Heigane se da en el momento en el que el IAFA se acerca a la fundación de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y qué mejor que la escuela de salud pública, ¿verdad? Que le podría brindar una base en el tema de promoción de la salud. El concurso inicia como una estrategia que invita a las personas a dejar de fumar. Pero no es únicamente el dejar de fumar, sino asumir un estilo de vida saludable que le permita recuperar el control de su vida y sentirse cada vez mejor. El rol del equipo de trabajo de Heigane fue un acompañamiento, un seguimiento realizado en primer lugar con un diagnóstico comunitario. Nos permitió ver cuáles empresas habían en cada zona y poderles identificar para que participaran con nosotros creando una red de apoyo. Logramos llegar a muchas instituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Se trabajó con 146 empresas. Se realizaron capacitaciones, ¿verdad? En todo el tema de tabaco y demás, en estilos de vida saludable. La universidad nos brindó todo ese conocimiento técnico que tienen, en este caso de cómo promocionar la salud entre la población laboral de nuestro país y nosotros como institución, toda la parte técnica de cómo apoyar a las personas que están intentando dejar de fumar. También se hace un proceso de reconocimiento a estas organizaciones por abrir sus puertas al concurso, que fueron una entrega de galardones. Es muy importante ver el trabajo en redes que se puede realizar entre instituciones públicas y privadas. Ver cómo estas organizaciones también tienen anuencia a trabajar el tema de salud de sus colaboradores para tener un mejor rendimiento. Y también para que ellos sientan ese apoyo desde las organizaciones. Nos dimos cuenta que esa idea general que hay de que no se puede unir lo público y lo privado porque es algo que está como prohibido, no es cierto que en realidad podemos unir esfuerzos y el impacto de las estrategias va a ser mucho mayor. No todos los fumadores son iguales, cada uno tiene sus características, hay perfiles muy diferentes entre esta población. Entonces todo ese conocimiento técnico a nosotros como institución nos permite generar estrategias que estén de acuerdo a sus necesidades y a sus características. El lograr que al menos una persona, diría yo, deje de fumar ya es un logro para la salud pública. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto. Y continuamos con más información siempre en el mismo ámbito. Y para eso vamos a recibir a la investigadora y docente de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Salud Pública, Ivania Fallas Valencia, quien junto con el comunicador Héctor Ferlín y Salazar nos contarán sobre la labor de la universidad en conjunto con el IAFA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Natalia. Hoy estaremos conversando con la docente Ivania Fallas Valencia. Ella es docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y también coordinadora de un proyecto de acción social sobre promoción de la salud. Es un concepto interesante este de promoción de la salud y se vincula precisamente con el nombre de la escuela, Escuela de Salud Pública. Y el proyecto también es un proyecto vinculado a ese concepto. ¿Por qué ese interés en ese concepto? Bueno, muchas gracias don Héctor por invitarme. Es para nuestra escuela un honor formar parte de estas iniciativas y pues divulgar parte de lo que hacemos también. La importancia y lo que radica la promoción de la salud es que precisamente ya salimos de la lógica en la que salud era ausencia de enfermedad. Y es allí donde empezamos a abordar otros enfoques, otras iniciativas para no seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. En este sentido la iniciativa de promoción de la salud que desarrollamos surge en dos vías. Nuestra escuela tiene 25 años, ya casi 25 años de formación. En sus inicios fue escuela únicamente con estudios de posgrado. Pero hace 10 años empezó a formar profesionales en promoción de la salud, de la cual muy orgullosamente estoy yo egresada a una de las primeras promociones. En ese sentido, tomando esa experticia como escuela, es que surgen iniciativas que lleven esos abordajes, que lleven abordajes desde la promoción de la salud y no únicamente desde la atención de enfermedad o de un enfoque todavía más amplio, mucho más diverso como lo de la salud pública, sino algo enfocado en promoción de la salud. Recuerdo el concepto de determinantes sociales de la salud, que es desarrollado e impulsado por organismos internacionales vinculados al campo de la salud. Precisamente ese concepto, determinantes sociales de la salud, fundamenta entonces esta visión de la escuela de salud pública. Por completo. Podríamos decir que es uno de nuestros eslabones. Aunque existen diferentes modelos y existen diferentes propuestas, el concepto en sí es nuestra base, entendiendo que la salud está mediada por diferentes condiciones, por diferentes determinantes, más allá que un factor biológico, más allá que la ausencia de una enfermedad, en la cual el género, la política, lo social, lo cultural, las relaciones de pares, la situación económica, inclusive hasta la geopolítica tiene incidencia en la salud de las poblaciones. Muy importante. Este proyecto de promoción de la salud tiene una serie de actividades. Hemos visto un video relacionado con una de esas actividades, que es el tema de la lucha contra el fumado. ¿Podríamos definirlo así? Esto es algo muy valioso que desarrollamos en compañía del IAFA, porque surge la iniciativa de dar un acompañamiento de tipo técnico. Claramente el IAFA tiene su condición y también tiene sus finalidades y demás, pero a la hora de considerar la capacidad instalada para llevar a cabo el proyecto o la envergadura del proyecto que nosotros desarrollamos, es ahí donde la universidad toma partida con su conocimiento y experticia, la cual le mencionaba al inicio. Podemos decir que estamos tomando partida y estamos haciendo un referente a nivel nacional en formación de recursos humanos, en promoción de la salud. Por ende, es que nos da la posibilidad de trabajar en conjunto. Sí, el tema de cesación y como le decía, no enfocándonos nada más en la parte preventiva o en la parte de que la persona deje de fumar, sino abordando el contexto laboral que es donde la persona pasa más tiempo. Entonces ahí es donde entramamos la otra serie de terminantes más allá de una lógica de consumo y de dependencia, sino lo que hay en el entorno para dejar de fumar, claramente. ¿Es entonces la vida comunitaria un factor importante como determinante de la salud? Claramente. Y entendiendo eso fue que y por el cual abordamos el entorno laboral. El entorno laboral lo abordamos desde dos vías, considerándolo un espacio de salud de por sí y considerando que es el espacio en el cual las personas pasan más, inclusive más que en nuestras casas. Considerando una alianza público-privada, como sí lo tuvimos, tuvimos la valiosa oportunidad de que 147 organizaciones nos dijeran sí participamos con ustedes a nivel nacional de diferentes perfiles también de organización. Y es ahí donde entendemos que también dentro del marco de la salud no le corresponde únicamente a los espacios gubernamentales también y no únicamente a iniciativas de tipo comunitaria, sino a nivel institucional podemos hacer alianzas de modo que se circunscriba a una muy buena experiencia. Entonces en este concepto de formación en la salud, la gente de la comunidad participa y es una persona también actora en esa formación. Sí, nosotros tenemos la certeza de que el asunto de la salud, el proceso de salud es corresponsable. Entonces entendemos que los entes gubernamentales son corresponsables, no son únicamente responsables. Las entidades, los espacios de salud, los espacios de trabajo también son preponderantes dentro del marco del resultado de la salud. ¿Y cuál se podría decir que ha sido la respuesta comunitaria ante esta iniciativa de la Universidad de Costa Rica? De hecho, dejamos una muy buena iniciativa con el ente privado, teniendo los espacios y teniendo quizá en alguna medida mayor flexibilidad para acoger iniciativas de la universidad. También tenemos la suerte o el valioso privilegio de ser una universidad que está posicionada a nivel nacional con alta credibilidad, el IAFA también. Y al ver que llegan dos instituciones, compañeras, a trabajar un mismo tema, tenemos amplia apertura, quedando con la certeza de que podemos volver a trabajar en conjunto. ¿Y desde el punto de vista del apoyo interno a la Universidad de Costa Rica, cómo ha sido la experiencia? Fue muy valioso. De hecho, esta iniciativa surge por la posibilidad de hacer un vínculo remunerado de tipo externo. En la medida en que el IAFA tenía los recursos, pero no tenía la capacidad instalada para hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad instalada y el recurso humano y el conocimiento técnico para desarrollar eso. Aparte que nos daban esa credibilidad para desarrollarlo. Entonces, dentro del marco de la vía institucional hubo amplia apertura a trabajar en conjunto y además la temática lo demanda. La temática de cesación de fumado es una temática a lo prioritaria dentro del marco de la atención de enfermedades a nivel nacional. Entonces, por ese lado, por esas vías, era una temática relevante. Dos instituciones importantes que pudieron trabajar en conjunto. Si bien la universidad como tal es nuestra plataforma, le da un alto posicionamiento a nuestra escuela al tomar esta iniciativa. Entonces, puede decir que hay un aprendizaje en los dos lados, de tanto la universidad en esta experiencia comunitaria como de la comunidad y de las empresas, organizaciones que han participado también. Claro. Esa tríada que logramos de por sí deja y sienta un precedente hacia el respecto de la credibilidad que tienen al trabajo con instituciones como las nuestras. Entonces, eso es sumamente valioso en el sentido de que dejamos una muy buena experiencia que puede ser replicada. Eso es algo importante de recalcar, que nuestra experiencia puede ser replicada con otro tipo de procesos de salud diferentes. Por ejemplo, lo podemos trabajar con enfermedades crónicas. Y algo importante del por qué llegamos a los espacios de salud es que previo a empezar nuestro trabajo, logramos denotar que las personas de concursos pasados nos decían que se sentían solas. Entonces, al llevarlo a un espacio de este trabajo, les acompañaban sus compañeros de trabajo también y abordábamos cesación para las personas que fumaban, pero prácticas saludables para las personas que estaban acompañándoles en el proceso. Entonces, era una población indirecta que también recaía sobre el beneficio. Y algo sumamente claro también, sobre lo cual nos enfocamos, era la posibilidad de que las organizaciones privadas reconocieran el valor que tiene sobre el marco de la salud de sus colaboradores también. Excelente. Felicitamos a la Escuela de Salud Pública y a la profesora Ivania Fallas Valencia por este importante trabajo, no solamente en la cesación de fumados, sino en todo el concepto de promoción de la salud. Un concepto que involucra a la comunidad, pero también la responsabilidad de la institución pública, en este caso la Universidad de Costa Rica y el E.A.F.A. Les invitamos a compartir esta información con sus personas cercanas para que podamos seguir construyendo un país mejor para todas y todos. Muchísimas gracias a Ivania Fallas Valencia por la labor que realiza por la promoción de la salud costarricense, especialmente en una temática tan compleja como lo es la cesación del consumo de tabaco. Con esta información nosotros llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les recordamos que nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!